La Fundación Violeta Barrios de Chamorro repudia los recientes actos de agresión en contra de periodistas independientes, dijo Cristiana Chamorro. Actualmente todos los nicaragüenses estamos dolidos, impactados por el nivel de represión y lo que está sucediendo en la iglesia de Masaya con madres que se están muriendo por sus hijos, sus hijos presos que tienen que salir libres, también por el padre que le hace falta alimento, insulina a todos ellos y que tienen rodeada la iglesia y que no dejan entrar a nadie. Es algo insólito porque es algo monstruoso, es una situación que pareciera no es civilizada sino que es de terror contra todos los nicaragüenses y así mismo como juzgaron esta mañana o pusieron, llevaron a juzgar a los 13 jóvenes líderes que llevaban agua simplemente por llevar agua y luego la represión, como decís vos, también contra periodistas. Yo creo que todos los nicaragüenses tenemos que mantenernos unidos y buscando acciones para terminar con esta barbarie porque es una monstruosidad barbárica. Siempre hemos conocido que uno de los mayores ensañamientos de dictaduras como esta son contra la libertad de expresión y contra los periodistas que son como el estandarte de la libertad que lleva todo el pueblo por dentro. Hay comentarios que es más de lo mismo y que tenemos nuevamente que unirnos y tomar acciones pronto para ver cómo podemos salir de esto. Es cierto que nos sentimos bastante limitados por el nivel de represión que hay, pero hay que confiar en los nicaragüenses, hay que confiar también en la comunidad internacional, en la iglesia que está haciendo su papel para liberar a los que están metidos en este momento en la iglesia y por supuesto liberar a todos los detenidos para tener una Navidad sin presos políticos. La Fundación Vierta Barrios de Chamorro ya lleva registrada más de 1.100 casos de agresiones directas contra la libertad de expresión. Y cada día hay una nueva, como ven ustedes, cada día. Y es un peligro, ¿verdad?, para cada uno de los periodistas que están exponiendo su vida por llevar la información y la verdad a los nicaragüenses. ¿La Fundación entonces condena estos últimos actos? Por supuesto, nosotros condenamos la situación en que esté el país y hacemos un llamado a quienes todavía pueden a decirles basta ya y logremos que se nos permitan elecciones en completa libertad para que el pueblo tenga ese derecho de decir basta ya de tanta sangre, de tanto terror, de tanto dolor a las madres nicaragüenses. Cristiana Chamorro además dijo que hay que buscarle una salida pronta a la crisis que vive Nicaragua. Para Noticias 12, Castalia Zapata.